Escúchame en silencio Sabrás que llevo dentro la angustia que hay en ti Camina a mí sin miedo, que yo voy junto a ti Sabrás que solo nunca estás, en mi presencia tendrás paz Te amé desde antes de nacer, tú eres parte de mi ser Escúchame en silencio, que siempre estoy atento En mi ten fe Sabrás que llevo dentro la angustia que hay en ti Camina a mí sin miedo, que yo voy junto a ti Sabrás que solo nunca estás, en mi presencia tendrás paz Te amé desde antes de nacer, tú eres parte de mi ser Escúchame en silencio, que siempre estoy atento En mi ten fe Escúchame en silencio, que siempre estoy atento En mi ten fe Escúchame en silencio Escúchame en silencio, que siempre estoy atento En mi ten fe Tu amé desde antes, tú eres parte de mi ser